¡Bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol 11! Aquí estamos como todos los martes, unos minutitos pasadas las 23, para compartir esta nueva edición de Fútbol 11. A ver, mientras algunos programas analizan, charlan y debaten sobre la histórica derrota de la selección argentina, bueno, hay otros equipos que están realizando su propia historia y en ese contexto está Atlético Paraná. Hoy vamos a tener un programa prácticamente dedicado al decano, a lo que fue la fase que ya superó, a su permanencia en la categoría y a lo que se viene, porque tenemos un invitado muy especial, muy particular. No es porque está acá, pero a consideración mía, fue sin dudas el principal responsable de este cambio que tuvo el equipo de nuestra ciudad para que se olvide lo que fue ese temor de tener que luchar por el descenso de la permanencia y quedarse en la categoría y ahora ir por otros objetivos. No nos vamos a olvidar tampoco de Patronato, porque es cierto, jugó Argentina, ya pasó esta doble fecha FIFA, vuelve este fin de semana a la Superliga y el rojinegro se está preparando para recibir a Rosario Central en lo que va a ser un partido muy, pero muy importante para sus aspiraciones de quedarse en la máxima divisional. Bueno, ¿me acompañan? Voy a saludar a los chicos, vamos, vamos, vamos. Si me acompañan, voy a saludar a Cristian Grandoli, fuerte el aplauso para él, para Leandro Rodríguez. ¿No van a aplaudir? Hoy no hay aplauso, yo pedí aplauso, Martíala Raúle, Edgardo Chacho Comar, no los quiere nadie, realmente, no los quiere ni la producción. La tribuna nos aguda. Bueno, San Paoli acá tenés los cuatro del fondo, acá están los cuatro del fondo, del fondo de ojo pueden hacer esto. ¿Cómo andan chicos? Uy, qué recibo. No, ven chicos, sí, un chascarrillo, un chascarrillo. Un chascarrillo. Bueno, ¿todo bien Cristian querido? Bueno, ¿andamos bien? Bueno, me alegro. Leandro. Pablo. Todo perfecto, todo Álvaro. Matí. Todo en orden. Chachito. Muy bien, muy bien. Los tengo que felicitar a todos ustedes porque me han contado que tuvieron un asado, pero nosotros no fuimos partícipes, Javi. No pudimos disfrutar de esa cara. No, la próxima vez con una semana de anticipación le firmamos la carta de permiso. Sí, por favor. Si, ahora hubo la persona no grata ya. Bueno, nos avisamos acá, ya pedimos permiso de acá. Bueno, la próxima vez vamos a ir, vamos a ir. Bueno gente, ya está presentado el programa, en un ratito se sienta, se sienta con nosotros Fernando Martín Tincho Benítez para charlar de lo que es la realidad Atlético Paraná, de lo que pasó, de su experiencia como entrenador y también de lo que viene. Para el decano que es, recién lo hablábamos con Tincho, es la parte más linda, ¿no? Porque ya pasó lo más pesado y ahora viene lo más lindo. Pero, antes tenemos que arrancar con la sección de los 30 segundos. Chicos, ¿estamos bien? Bueno, ¿están callados porque está Tincho o porque están concentrados? Estamos vestidos, estamos vestidos del partido, queremos jugar, Pablo, vamos. Yo tengo un catálogo de preguntas para Tincho Benítez. Un catálogo. Mirá que creo que ni el peor partido que han jugado le van a pelotear tanto como hoy. Bueno, listo Tincho, ahora todo tuyo. Bueno, 30 segundos con Cristian, ¿estamos listos Cristian? Cómo no, perfecto. Vamos con los 30 segundos, vamos Cristian. Reloj en cero y arrancamos. Para hablar un poquito del Federal C de este torneo que va a clasificar a dos equipos a la reestructuración del fútbol argentino y que también va a tener al campeón de la Liga, si es que acaso el campeón de la Liga paranaense ya no está compitiendo un torneo a nivel nacional, lo que marca por ahí la relativa importancia que mantiene este torneo argentino. De todas maneras es para destacar, el domingo tuve la oportunidad, tú estuvo Chacho también de estar en la floresta. Primero el agradecimiento inmenso a la gente de prensa de Esportivo por la manera en que nos atendió en el momento que fuimos a laburar. Y segundo destacar la presencia de gente tanto en Villa Uranga como en Esportivo Urquiza, teniendo en cuenta que no se está muy bien claro por qué se juega y a pesar de toda la gente acompaña, el domingo se definen las dos llaves, así que para valorarlo. Muy bien, muy bien, Cristian Grandoli con sus 30 segundos. ¿Cómo? Me pasé un poquito. No, un poquito, no pasa nada. Estaba la señal de la bleta. No pasa nada. Leandro, Leandro. Cuando quieras. 30 segundos para Leandro Rodríguez, vamos. Felicitar a la familia de Cana que el domingo pasado dio una muestra de apoyo como se merecía el equipo que justamente conduce nuestro invitado, el señor Fernando Martín Benítez, porque dio un respaldo realmente muy importante, como hacía mucho que no se veía en el mutio. Pero se volcó la familia, volvió muchos hinchas, volvieron a la cancha y eso estaba bueno que ese respaldo se vea a lo largo de la temporada. Pero bueno, apareció el hincha de Cana para homenajear a este equipo que primero se mantiene en la categoría y ahora tiene la chance de ir por más. Más allá del lunar de la noche, que fue la agresión que hubo entre hinchas propios, hinchas de la tribuna que da Casi Maciá, una interna que viene hace mucho tiempo, la policía intervino, logró calmar un poco los ánimos, pero bueno, eso fue el lunar de la noche, más allá de que felicito nuevamente al hincha de Paraná y al hincha del fútbol paranesa que acompañó al conjunto de Cana. Bueno, muy bien. Entonces, ese pequeño lunar, hoy me comentaban que había un dirigente de Paraná que tenía ganas de renunciar, pero mañana es un día voy a hablar con él. No, pero no, 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 no aconsejo a nadie. Yo no aconsejo ni quiero ser ejemplo de nadie. ¿Es el mismo dirigente que tuvo que intervenir? Sí, 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 pero me parece que fue una especie de calentura de momento. ¿Quiere renunciar? Sí, 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 analizó la posibilidad, pero me parece que fue un momento de calentura. Digo yo. Está bien, está bien. Bueno, no tiene lunar, pero sí una barba bastante pronunciada, el señor Matías Larraul. Vamos con sus 30 segundos. Medio relacionado a lo que dijo Leandro recién, recalcando, bueno, el regreso del público de Atlético Paraná en forma importante al estadio, apoyando al otro día lo que fue la clasificación del decano. Pero también es importante destacar la presencia del público de Esportivo Urquiza e Instituto que a lo largo de esta temporada ha concurrido en forma masiva a los partidos que ha disputado el equipo de sus amores, cada vez que ha actuado en condición de local. Lástima que en este torneo no se permita el público visitante. No hay prácticamente incidentes. La presencia del público visitante no se impadena en hechos de violencia. De hecho, el otro día en el estadio Pedro Mutio no hubo visitantes y hubo hechos que obviamente les repudiamos. Bueno, perfecto. Muy bien, Matías. Muy bien, sus 30 segundos. Me queda Chacho. Edgardo Comar, ¿listo? Ya. Sí, voy a hablar un poquito. O sea, después tal vez lo hablemos en extenso. Tiene que ver con el tema patronato. Hoy por la mañana, bueno, me desayunaba. Que las redes sociales invadidas con la imagen de Sebastián Bertoli que según las estadísticas de la Superliga es el arquero que más atajadas ha tenido en lo que va del certamen. Son 21 fechas. Sí. Bueno, no descubro nada diciendo de la vigencia del señor Bertoli. Pero bueno, si Bertoli es figura es porque el equipo no funciona. Si Bertoli es figura es porque el equipo no funciona. Si no, ¿por qué no va a llegar tanto? De razón. Pero las estadísticas tienen que ver con su... Yo no estadística la Superliga. ¿Eficiencia, eficacia? Que más atajada ha tenido. Y después, bueno, hoy compartimos los ayunos con Matías. Tomamos unos mates o medio temprano. Y me decían que el segundo es Santillo, el arquero arsenal. Se están por descender. Bueno. Santillo es un arquero que te hace reírita y hace llorar a la vez. Bueno, muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar y nos metemos de lleno. Nadie va a hablar de la... Yo pensé que alguno iba a decir algo de la selección. No, ni lo vi. A ver, una sola cosa de la selección. 6 a 1, todo dicen vergüenza. A mí me da vergüenza que haya estadios en los cuales se caen a pedazos. En el cual hace dos años, un poquito menos, un jugador falleció por haberse impactado su cabeza contra un muro. Dijeron 90 días, 120 días, se va a reestructurar. Aquella cancha que no tenga protección, no se va a poder jugar. ¿Pasó algo? Eso me da más vergüenza que un 6 a 1. Todo sigue. Es un partido amistoso. Hay que vender. Pero siempre, se llegó mal. Pero siempre llegó mal. Es Pudú y es Argentina, muchachos. Ya está. Siempre llegó mal. Es Pudú y es Argentina. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a meternos de lleno entonces con Atlético Paraná. Los saludamos con un fuerte aplauso. Fernando Tincho Benítez. Hola, Tincho. Gracias. ¿Cómo andamos? Bien, todo. ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo muy bien. Bueno, gracias. Gracias por estar, por venir. No es un horario cómodo, pero bueno. No, está dentro del horario posible. Dentro del horario que estás despierto todavía. Sí. ¿Mañana qué? Tempranito. ¿A qué hora arrancan? Tempranito, 8.30. Arrancamos mañana. Bueno, hoy vas a dormir mañana. De mañana, bien. Bueno. ¿Cómo andamos, Tincho? Bien, contento, satisfecho, un poquito más serenado. ¿Cómo son estos días después de haber superado una tormenta bastante complicada y, bueno, clasificar al equipo a la siguiente zona? ¿Cómo son tus días? Sí, contento, contento más que nada y también muchas sensaciones que veníamos acarreando y la semana anterior con el primer objetivo que fue la permanencia, como que nos sacamos a mochila. Y, bueno, este partido que disputamos el fin de semana, que pudimos lograr la clasificación, era más que nada tratar de seguir afirmando el buen momento que teníamos la revalida y llegar con chances concretas. Así que tratamos de aprovecharlo, el equipo en un buen momento y, por suerte, se logró esa clasificación tan ansiada. Ya le voy a dar a los chicos para que te hagan preguntas, pero hoy estaba pensando, si vos, en tu historia como técnico, corta, pero historia al fin, mirás por el espejo retrovisor y recordás cuando te llamaron para hacerte cargo del equipo, ¿te acordás de la primera charla que tuviste con los chicos? Sí, sí, seguro me acuerdo. ¿Se puede saber qué le dijiste? No, no había mucho como para hablar, era ponerse a trabajar, tratar de que en algún momento la cosa se tenía que revertir. Y, bueno, después uno día a día tratando de darle confianza, tranquilidad a ellos. Y, bueno, ellos son los principales que querían cambiar el mal momento que estaban y, bueno, de a poco, por ahí el equipo no se encontraba, por ahí no se sumaban los resultados, que era lo más importante por la necesidad que teníamos en la tabla. Pero, bueno, llegamos, terminamos el semestre de buena manera y después eso nos dio un envión como para trabajar bien en la pretemporada y más tiempo para asimilar el trabajo. Y, bueno, hoy tiene su premio el esfuerzo que han tenido los chicos. La otra y le doy paso a los chicos. ¿Cómo fue este proceso de haber sido jugador, pasaste a técnico, muchos de este plantel fueron tus compañeros? Sí. ¿Cómo fue cambiar el chip? Estar del otro lado de la vereda ahora. Sí, sinceramente me lo facilitaron ellos. Porque creo que en el día a día y darme cuenta de que tenían un compromiso doble, me lo hacían ver. Pero, bueno, como todo, hay otras responsabilidades, hay que tomar decisiones. Claro. Con chicos que fueron compañeros míos, que son amigos. Pero, bueno, eso se entiende que el fútbol es así y cualquier decisión que tenga uno que tomar es lo mejor para el equipo. Pero ellos son los primeros que entendieron todo eso. Por ahí la incorporación de Diego Searroca al cuerpo técnico, o sea, ¿tiene que ver con algo de esto como para reforzar esa distancia entre, a ver, técnico-jugador en este caso, o tal vez por una devolución de gentileza que en algún momento te quiso llevar a Chirense? No, bueno, a ver, Diego también fue parte del plantel y hay muchos chicos que están todavía en el plantel que fueron compañeros de él. No, lo de Diego viene más allá, con anticipación. Nosotros, a ver, nos metimos a hacer el curso de técnico juntos como una aventura y siempre hablábamos de que en algún momento podíamos llegar a hacer algo juntos. Coincidimos en muchas cosas, en manera de ver el fútbol. También lo conozco muy bien, somos amigos y es el compromiso que tiene él, cómo le gusta esto, cómo trabaja. Ya había tenido las primeras armas y creo que tenía más experiencia que yo y hace mucho que por ahí también de parte de él me ofreció que lo acompañe, pero bueno, estaba jugando ya la B Nacional, que era un sueño cumplido. Entonces, por ahí no lo acepté, pero no, devolución de gentileza para nada. Esto es, yo considero que es una persona muy capacitada, con muchas ganas y una persona también identificada con el club y sabía que le iba a hacer muy bien y la verdad que fue un acierto que yo ya lo sabía, pero después había que concretarlo y la verdad que muy contento con él porque nos aporta muchísimo. El inicio de la charla, recién decías a Pablo que una semana antes del final conseguimos el objetivo que era la permanencia. ¿La clasificación era otro objetivo o era un anhelo? No, no, sinceramente en principio no. Nosotros teníamos que hacer una revalida muy buena. Por ahí uno piensa que con los partidos locales te va a alcanzar y no nos hubiera alcanzado. Teníamos una necesidad imperiosa de sumar muchísimos puntos y bueno, después todo fue de la mano. Fue de la mano por hacer una buena revalida y llegar con chance a la última fecha. Si te pones a analizar en la fecha 9 recién nos terminamos de salvar y fue muy difícil, fue muy difícil. Ahora, la piedra fundacional de este momento, ¿cuál fue? ¿La victoria en Sunchales a fines del año pasado o la victoria en Concepción del Uruguay donde consiguieron el primer triunfo en condición de visitante en este año, cortando una serie de dos derrotas consecutivas en esta revalida que ya era una historia diferente? Sí, yo creo que en este camino hubo puntos cruciales. Uno es el de libertad de Sunchales, claro, más que nada para lo que venía, porque pudimos terminar de mejor manera, no pudimos terminar último en la tabla. Por suerte nos dio ese respiro de no vernos último en la tabla, si bien en el promedio estábamos muy mal, pero nos dio esa confianza para trabajar más tranquilo con lo que fue la pretemporada, tomarla de otra manera. Y bueno, se llegó bien al inicio de la revalida y después los dos partidos de local, poder ganarlos en casa, que no es una tarea fácil, eso nos dio una confianza grande al plantel. Bien, antes de seguir con la entrevista, lo tengo que saludar a Rolo, a Rolo porque está con los mensajes de la gente también, que bueno, si quieren preguntarle a Tincho Benítez sobre Atlético Paraná o algún saludo, algún mensaje, está a disposición. Rolito, ¿cómo estás? Bueno, bien, buenas noches a todos. Sí, es cierto, ya están llegando, incluso sin haber dado el número porque aparece en pantalla, pero están llegando mensajes y saludos también para Tincho, así que permanentemente pueden estar escribiendo durante toda la noche no solo mensajes para él, sino también de lo que quieran preguntar o comentar. Por ejemplo, te doy algunos, dice, felicitaciones a Tincho, una gran persona que agarró un fierro caliente, Mauro le manda saludos, ojalá se quede mucho tiempo en el club y los dirigentes lo apoyen en todo lo que pida, dice Marcelo. Bien, perfecto, ahí está, 155-05-48-74 para mandar un mensaje. Lea, Martín, cuando te tocó arrancar, justamente te tocó arrancar ante el rival que tenés ahora, ante Portillo del Grano, fue empate 2-2 acá. Sí. Cuando te tocó, ¿qué fue el laburo que encaraste principalmente? ¿Lo psicológico o lo futbolístico, lo deportivo? Te digo esto porque ese plantel, el mismo plantel que tenés hoy, este plantel quería decir, estaba muy, muy quemado, muy agotado, había muchas diferencias con el cuerpo técnico anterior, el entrenador anterior, y me parece que en esta cuestión vos tenías que echar mano y me da la sensación desde afuera que fue lo que más trabajaste, a mí me parece. No sé si así, más lo psicológico, más darle más tranquilidad, más soltura al equipo. Sí, si vamos puntual a ese partido, cuando me tocó ponerme al mando del plantel, venían de una derrota en gimnasia, que había sido durante la semana, y hubo muy poco tiempo, muy poco tiempo para trabajar, sinceramente. Es lógico que cualquier plantel con un cambio de técnico tiene un cambio natural que se hace, y los jugadores tratan de brindarse al máximo por una nueva posibilidad, el que no está jugando, el que está jugando, tratar de aprovecharla. Y fue más que nada así, en darle confianza. Lo psicológico, porque yo creo que era un plantel golpeado por la situación futbolística, más que nada, porque los resultados no se daban. Y bueno, uno verse, haber empezado con otro objetivo, como fue Paraná, venir de un Nacional B y verse mal en lo numérico, era un golpe duro que ellos querían revertir. Y bueno, ese partido que fue el primero, fue bueno, creo que fue bueno, que empatamos con un rival difícil. Y bueno, ahí empezó el camino, de a poco a notarse un cambio. Pero las primeras fechas, sinceramente, traté de no variar tanto el equipo, porque era difícil. Y después sí, después sí, traté de cambiar un poco la manera que tenían ellos, a la manera de jugar de mucho tiempo. Pero más que nada era el aspecto psicológico, desde la tranquilidad, desde la confianza, que las cosas tenían que en algún momento cambiar. Viste que a un entrenador y un equipo lo que le da confianza es el triunfo. Y en ese momento costó, que fue recién en el cuarto partido tuyo, que se logró un triunfo, creo que entre las parejas 1 a 0. Sí, 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 con las parejas, con las parejas. ¿En ese momento se duda qué inquietudes tenía, qué te pasaba, también a vos por la cabeza, porque si estoy preparado, no? Sí, a ver, yo, desde el primer momento que me surgió la posibilidad, yo sentía que tenía que dar una mano al plantel desde adentro. Después, tratar de sacarle al máximo a los jugadores, porque era un plantel de mucha experiencia, de jugadores de muy buen nivel, que no estaban pasando un buen momento. Y sí, uno se pregunta muchas cosas, si va a poder revertir la situación, es lógico eso. Pero coincido con lo que remarcaban recién, que la victoria es un factor importantísimo en el tema de la confianza. El primer partido con las parejas, desde ahí se empezó un poco más a creer en el equipo, y nos faltaba esa cuota de visitante, y con un rival directo que fue Libertad, y creo que ahí fue un punto grande para el plantel. Sin dudas, pero me parece que agregado a todo esto, Tincho, digo, el haber sido parte del plantel durante tanto tiempo, en el eje principal del plantel, más allá de que había muchos jugadores, muchos refuerzos que habían llegado para encarar este proceso, te permitió hacer ese diagnóstico rápido, digo, de qué necesitaban desde ciertos aspectos fuera de lo futbolístico, porque después cada uno viene con su librito, funciona o no funciona, y termina saliendo o no, ¿no? Sí, seguro, nadie tiene la receta, esto no es tan fácil. Si bien conocía mucho al plantel, y por ahí podía hablar de otra manera con los jugadores, de que se comprometan más, que si bien ellos estaban comprometidos, pero darle la tranquilidad, no iba a ser tarea fácil, pero sí, de poder conocerlos a ellos, ya es un paso menos, que uno gana tiempo, y bueno, las cosas se fueron dando de a poco. Lo bueno de esta situación que se da de poder seguir compitiendo, es algo que charlábamos por ahí fuera de micrófono y con muchos colegas, la sensación que nos da es que está empezando a rodar este equipo, ojalá, es lo que demuestra la cancha, y me parece que quizá más allá de no haber jugado el mejor partido el otro día frente a Esportivo de la Pareja, hubo mucha inteligencia en cómo poder cerrarlo, porque se les complicó solito, y cuando se dieron cuenta que se les podía volver a complicar, sacaron a relucir algo que por ahí no habían trabajado, no habían tenido la necesidad de trabajar los partidos anteriores, los otros eran finales y había que ir a casa, sacaron los resultados, acá tuvieron cierto margen, y me parece que lo manejaron con mucha madurez. Sí, sí, el partido fue bueno, creo que fue bueno el partido, para nada, hizo un primer tiempo muy bueno, desplegó por el momento un buen fútbol, que por ahí es difícil en esta categoría, con mucha intensidad, pero sabíamos que no iba a ser una parada fácil, por lo que se jugaban los dos equipos, la Pareja, un rival duro, que venía bien, confiado también ellos, y nosotros, saber que teníamos los dos resultados, por ahí teníamos un margen mayor, igualmente no nos podés entrar a especular al partido. Claro, pero lo cierran, digo, con mucha autoridad, desde lo futbolístico, desde lo táctico, es la sensación que... Sí, no, estábamos tranquilos, yo creo que lo podríamos haber ganado el partido, si hubiéramos podido concretar toda la llegada del primer tiempo, que fueron muchas, y fijate... ¿Pasa que la pareja, o sea, llega al gol por un error de... Por un error nuestro. Por un error de... Y después había tenido una situación en el primer tiempo, inclusive, ya en el 1-1, después nunca más tuvo una llegada. No, 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 estaba... Podría llegar a complicar con algún centro, algún pelotazo al lado, Pero para mí hay mucho mérito de Paraná en eso, porque... Pero lo que pasa en Paraná fue superior, el primer tiempo para mí, o sea, si hubiesen estado fino en la definición, Terminaba 3-0, nadie decía nada. O sea, lo que fue el desarrollo del partido, los 90 minutos... No, lo sufrí por una cuestión lógica de que si por ahí te convertían, no iba a haber tiempo sobre el final... Lo que genera incertidumbre es que estaban 1-1, nada más. Seguro. Pero en el trámite del partido, me parece que para nada... Seguro porque uno quiere tratar de cerrar eso. El penal ocurre en los... Y que eso no es un error puntual, ocurre en los 20 minutos del segundo tiempo, y digo... Y ocurre dos minutos después de la expulsión del jugador de las parejas, diciendo, bueno, 1-0, un hombre de más. O sea, como que el escenario era propicio, pero sin embargo, se complicaba. Sí, yo creo que hicimos un desgaste muy grande en el primer tiempo. En los momentos buenos nuestros, y después un desgaste de lo físico grande, porque sabíamos que el partido iba a ser así, muy friccionado, porque en las parejas nos pasó lo mismo, un equipo que apuesta mucho al juego aéreo, muy duro, y teníamos que estar preparado para todo. Y bueno, al no poderlo cerrar en el primer tiempo, si bien tuvimos chance en el segundo, pero bueno, después creo que no sufrimos como partidos anteriores, que por ahí, como decía Chacho, sufrimos en... por ahí con el rival, en defensa, pero estuvo controlado el partido. Es por la misma ansiedad de querer que termine, la clasificación, pero lo hablábamos con los chicos hoy, que como lo veías vos, que no se sufrió lo defensivo más que nada. En un ratito, porque hay mucha gente que no sabe cómo viene de ahora en más el torneo federal, qué es lo que tiene que jugar Atlético Paraná, y cómo es el formato. Yo tengo dos preguntas. No, ya sé, por eso dije en un ratito, y Matías después le voy a preguntar, a ver si lo puede explicar para que la gente interprete bien cómo es. Voy a preguntar a Chor si lo sabe, primero. ¿A qué? ¿Cómo sigue el formato? ¿Por qué realmente? Vamos, vamos por acá. A ver si me interesa ahora el partido Belgrano. Me quiero ir con Rolo, me quiero ir con Rolo, porque me dice Rolo que hay muchísimos mensajes, al respecto. Muchos, muchos, lo adoran a Tincho en Paraná, porque dice, bueno, para los que dicen que hay que armar dos líneas de cuatro y raspar para zafar del descenso, Paraná lo hizo jugando muy bien al fútbol, con valentía, pero pensando en jugar. El domingo reventamos el mutio Marcelo de Parque Mayor. Hola, buenas noches, Pablito. Quería decirle a Tincho que lo felicito por dejar bien al Club Paraná, y tuve la suerte de jugar con él en Toritos. Te mando un fuerte abrazo, Tincho, Eleno Godoy. Sí, un abrazo. Saludos a Chacho, manda otro mensajito. Un saludo a Tincho, mucha suerte. Saludos a Tincho, mucha suerte de parte de Valen, César y Chori. Saludos y felicitaciones a Tincho, Cristian, de la secundaria y del fútbol, dice que lo conoce. Tincho a gol, supo transmitir ganas de luchar y tenerse confianza en cada pelota. Vamos, gatos, saludos, dice Hugo. Hola, gente linda de Fútbol 11. Saludos y abrazo para Tincho, de parte de la agrupación de Calle Los Blancos, de Villegas, Hipódromo. El domingo ganamos y nos encaminamos al regreso a la B Nacional. Felicitaciones al DT Benítez y su equipo, y el club que vivió una linda fiesta. Lo mejor para lo que viene es de Diamante, la filial del Pepe Albornoz. Gracias, grande T, lo pusiste al gato donde siempre debió estar. Ahora, paso a paso, vamos por más, gato querido, carajo. Felicitaciones para Tincho, vamos por más, dice Panza. Tincho querido, como decimos siempre, la gente está contenta. Felicitamos y acompañamos todos tus logros. Te damos gracias siempre a vos y a nuestro plantel y seguiremos la peña Tincho Benítez. Y Brian Fernández, especialmente de la peña, también te manda saludos. Gracias, ¿cómo te quiere la gente, Tincho? Sí, sabíamos que te quiere mucho la gente. Sí, no, la gente, la verdad que soy bien agradecido a la gente porque siempre me ha mostrado un cariño muy grande, un apoyo en todo, así que, bueno, agradecido siempre. Ya voy a ir a la pregunta que tiene Chacho para vos, que son varias, me dijo. Hasta ahora te chupo las medias, pero bueno, hasta ahora te chupo las medias. Hasta ahora te chupo las medias. Yo te quiero preguntar lo siguiente, no sé si la palabra es miedo, temor, viste que por ahí cuando algún equipo consigue el objetivo es como que tiende a a relajarse y el campeonato sigue, el recorrido sigue. ¿Tenés por ahí esa duda que el equipo ahora que ya consiguió ese objetivo de quedarse en la categoría se relaje y pierda esa fortaleza de querer ir por más? Yo no coincido con tu pregunta antes que te la responda. No, yo se lo pregunto a él. Bueno, pero yo no coincido con tu pregunta. Yo no afirmé. Pero yo no coincido con tu pregunta. O si no hubiesen jugado relajado. ¿Cuál era el objetivo? Mantener la categoría. ¿Se hubiesen relajado el domingo pasado? Yo estoy preguntándole a él. Todo lo que venga de ahora para Paraná es frutilla del postre. A ver, Tincho, te escucho, por favor. No, sinceramente no. No, no, para nada. Lo que dice Chacho por ahí es verdad. No, por la vez de la razón de Chacho. No, pero yo no lo afirmé. No, no, pero no tiene que preguntarlo. Yo tengo esa pregunta hacia él. Viste que muchas veces pasa que un equipo se relaja. Eso es lo que dice. Si tiene ese temor, no, no lo tengo listo, ya está. Pero yo no dije que va a pasar eso. Todo lo que viene de ahora está de más. Nosotros, el primer objetivo grande y principal era la permanencia. Eso está más que claro. Y después, como te decía, llegar a la última fecha con esa posibilidad. En el fútbol a veces se te dan las chances y no sabes cuándo la vas a volver a tener. Y el plantel estaba muy tranquilo, muy confiado. Por lo demás confiado, eso nos daba una tranquilidad. Y lucharon mucho para llegar a la permanencia. Y después tener esa chance clara iban a tratar de jugarlo al máximo al partido, sea cual sea el resultado y por lo menos dejar todo en esta final como la tomamos. Y así lo hicieron. Yo creo que es un premio muy merecido para el plantel porque pasó momentos difíciles y se comprometieron muchísimo en querer sacar esto. Cuando por ahí parecía tornaba una situación casi imposible. Y no, no. Creo que el plantel hoy por hoy llega de la mejor manera. Llega muy confiado, bien en lo futbolístico, en lo físico. Después hay que jugarlo al partido. Lógico que se va poniendo, se va tornando más difícil cada etapa que uno va pasando con un rival de jerarquía como es Portillo Belgrano. Pero, no, no. Estamos, lo demuestran día a día que van a tratar de aprovechar la chance que tienen hoy al máximo. ¿No te ha pasado como futbolista que por ahí inconscientemente después de conseguir ese objetivo uno se relaja? No, no. Va mucho en lo personal y también en lo grupal como va el grupo encaminado pero en este momento como te digo no es que una garantía que uno puede llegar a ganar. No, por supuesto. Pero estoy tranquilo y seguro que van a redoblar la apuesta, el esfuerzo más que nada. ¿Cómo te ves para los manos a manos? Digo, desde tu función entendiendo que todo es experiencia nueva en algún caso y que me parece que cambia por lo menos históricamente lo que uno ve en las llaves qué sé yo comparando competencias lo que se sabe cuando juega copa digo, cambia por ahí la mano del técnico también tiene otra influencia vos sabés que cuando es fase regular tenés revancha el otro domingo acá uno intuye que el laburo de la semana y conocer al rival puede marcar alguna diferencia. Sí, sí, cambia, cambia cambia muchísimo porque es diferente lo que es en una zona ascenso revalida porque sabés que tenés la posibilidad en un margen de partido pero ahora es un partido de 180 minutos que nosotros vamos a tener que hacer un buen partido acá y tratar de sacar una diferencia lógico y bueno pero después puede ser para cualquiera hoy el favorito vamos a la realidad son ellos sin sacarnos presión nosotros así va a ser hasta el final así va a ser hasta el final una cuestión de ventaja deportiva seguro por cómo terminamos por cómo veníamos y bueno pero nosotros tenemos esa presión interna como grupo de seguir demostrándonos que podíamos estar en una mejor posición y bueno va a ser a todo nada trataremos de hacer todo lo posible para ver si se puede ¿qué le dijiste en el primer entrenamiento cuando volvieron a verse las caras ayer sobre el partido que viene ¿qué fue lo primero que le dijiste? no sinceramente no hemos hablado mañana porque hoy el grupo entrenamos hoy recién y dividimos el grupo más que nada para apostar al descanso de los que jugaron pero venimos de varias charlas venimos de varias charlas que son necesarias en momentos duros que por ahí no pudimos ganar y bueno hacer autocrítica y bueno las últimas charlas por suerte ya se ha hecho costumbre volver de una semana volver de fin de semana y felicitarlos a los muchachos y es algo lindo también y un momento también para que para que ellos lo disfruten pero con el mismo compromiso y y la misma idea de seguir tratando de de seguir en esto y seguir peleando hasta el final en el torneo ¿ya hiciste el scouting de Deportivo El Grano? ¿ya miraste algunos videos? sí estuve mirando hoy estuve mirando por suerte ya lo habíamos enfrentado entonces no varía mucho creo que están jugándolo 4-2-3-1 ¿no? sí cuatro profesores dos volantes de marca Francia Muller y bueno al otro y adelante no ha cambiado no ha cambiado no ha cambiado más que nada esos jugadores no han cambiado pasa que vino ácido hoy vino ácido no no pero le falta estudiar un poquito la cuestión la cuestión la cuestión es como rinde el jugador para que parale donde sea que ese jugador está bien sí a ver la verdad que por ahí como todo cuando estábamos en situaciones como la anterior por ahí uno trata de buscarle la vuelta al rival todo el tiempo tratar de analizarlo todos los detalles como para dar información pero sí uno tiene que abocarse más al equipo de cada uno y tratar de que el equipo esté bien digamos pero siempre dándole la información que ellos también la saben por una cuestión de haberse enfrentado muchas veces y en la categoría los jugadores se conocen pero sí es importantísimo el momento nuestro que creo que es bueno yo te pregunto cuando te convoca los dirigentes para Nápara que te haga cargo el equipo del federal o sea vos querés que lo hicieron por convencimiento de que podías sacar la cosa adelante o por el hecho de que si salía mal la cuestión o sea nadie iba a decir nada porque agarrabas el equipo muy abajo y más que nada o sea por lo que le da el club como jugador y también porque venías de obtener un título de Liga sinceramente no lo pensé porque era si me lo plantee yo si era el momento o no porque la situación no era la mejor digamos pero bueno es como es como todo el fútbol por ahí no te da la posibilidad de elegir cuándo ni dónde y bueno en ese momento me lo propusieron uno en lo personal soy muy optimista y creía que la situación se podía revertir y sabiendo el plantel que había los jugadores que había y bueno nada no lo pensé mucho no hubo tiempo no hubo tiempo porque fue de una mañana al mediodía y bueno gracias a Dios y puedo decir que más que nada sacando lo personal de lado que que para nada se pudo quedar en una categoría que es importante y que que el club está un poco más tranquilo hoy y bueno y se da esto de la posibilidad de pelear por algo más pero lo más importante fuera de cualquier nombre es el club el domingo en la platea un colega dice cuando en el mejor momento de ustedes que fue en el primer tiempo este equipo o sea tiene cosas del Atlético Paraná Servilla pero de los mejores momentos cuando era sorpresa la B Nacional yo en parte coincido no sé qué pensás vos si puede ser puede ser a ver todos lo vemos al fútbol diferente y ven destellos de equipos anteriores si me pongo a analizarlo puede ser porque hay jugadores que han que han levantado mucho el rendimiento y en los mejores equipos de Servilla era importantísimo que funcionen todos los jugadores en un buen rendimiento y eso potenciaba el equipo como es algo normal pero si hay jugadores que por ahí no estaban en un buen momento el semestre anterior y hoy la verdad que están pasando te puedo decir todo el plantel y jugadores que están afuera que no les ha tocado jugar que están en el banco que han jugado partidos anteriores que están en un muy buen momento y están esperando una chance los que están afuera y eso es importantísimo yo me animo a decir desde 2016 a la fecha porque podrían haber tenido algunos jugadores uno, dos, tres partidos pero no tenían regularidad y ahora es que medio pareció lo que decía Chacho independientemente cual sea el final del recorrido de ustedes creo que lo importante es que recuperaron esa identidad y que el hincha se siente identificado con el equipo Sí, sí el equipo hoy creo que ya tiene una idea y ellos saben también a lo que juegan y también está la parte como te decía hoy que es también en lo físico en lo mental saben que si hay que jugar si se puede intentar jugar hay que hay que hacerlo sin el miedo de equivocarse pero a la vez también saben que es una categoría difícil que hay que correr mucho que hay que presionar que hay que que hay que que hay que hacer un sacrificio grande para el plantel más que nada en todos los puestos desde los delanteros defendiendo y y bueno eso eso como te decía creo que algo puntual es como han levantado el nivel jugador por jugador y y bueno y el plantel está bien el plantel en lo grupal los 30 jugadores que son están muy bien entrenan muy bien entrenan muy convencido y eso potencia cualquier cualquier equipo Los ex jugadores que son técnicos normalmente dicen que a veces toman lo que dejaron diferentes entrenadores que tuvieron a lo largo de su carrera del que más conocemos que tomaste de servilla que estás aplicando en Paraná si tomaste algo obviamente del paso del largo de servilla cuando vos eras jugador y estás aplicando como entrenador sí de todos creo que se saca algo siempre positivo o también uno sabe por ahí ve cosas negativas a un técnico que dice bueno esta no la voy a hacer pero pero no yo me quedo más con lo positivo de todos los técnicos siempre lo he dicho el Gardo le ha dado muchísimo al club y sí el compromiso a la hora de trabajar de muy exigente de mucho trabajo si bien uno no repite lo mismo que hace el técnico anterior o el técnico que tuvo pero creo que si es algo de sacar del Gardo el compromiso a la hora de trabajar mucha exigencia y bueno eso era importante muchísimo en ese sentido está claro que uno uno te ve laburando las pocas veces que te ve porque no estamos en la práctica todo el tiempo pero está como esa pretensión de siempre estar aprendiendo te contaba la anécdota que vos ni cuenta te diste cuando vino el Gaby Ense acá con Argentinos que te diste vuelta todavía en la liga y te quedaste mirando lo que propuso en los trabajos después de que terminó estábamos con Chacho y con Lea en el entretiempo y vemos como te sacó Diego a la pileta y habló Diego los 10 minutos en el entretiempo yo lo observamos y escuchaste 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 digo habla la sabiduría dicen más que viene más por escuchar que por hablar en algún caso y en ese sentido yo en ese sentido soy muy abierto muy abierto creo que uno tiene que uno aprende día a día aprende del jugador mismo a veces el jugador te dice cosas que en su lugar en su posición por ahí bueno no la llegas a divisar pero no en ese sentido con Diego nos conocemos bien y por ahí o lo hablamos fuera ya lo venimos hablando desde el banco a eso lo venimos hablando desde el banco y por ahí sabemos que si hay un jugador que no esté en un buen partido sabemos quién puede llegar a suplirlo entonces sí al conocernos mucho y saber lo que los dos pensamos respecto al partido por ahí de escucharlo o hablar brevemente sabemos por ahí de tomar una decisión se facilitan los caminos imagino yo porque digo más allá de que puedan pensar diferente en algún momento hay una predisposición siempre al consenso y está claro que te apoyás muchísimo en él sí totalmente con él con Tati con Tati claro no con todos hasta con los jugadores mismos en ese sentido estoy abierto a escuchar al diálogo si bien después el que tiene que tomar las decisiones soy yo por una cuestión lógica y que si las cosas no salen bien ya sea un cambio o un partido o como se plantea el responsable soy yo eso está más que claro pero después trabajamos todos en grupo como nos gusta bueno a ver siguen llegando un montón de mensajes muchos lo miro a Rolo que permanentemente me hace gestos a ver contame Rolo dale que dice la gente genio ídolo Tincho saludos de parte de Cristina grande Tincho la peña Tincho Benítez de parte de Matías Medrano soy de Colombia y voy a ver jugar a Atlético Paraná con mi pareja y ha mejorado mucho con el señor Tincho Benítez saludos a Tincho del colombiano hincha fiel del gato felicitaciones a Tincho Benítez y mucha suerte para esta etapa yo soy jugador de la 2006 ya como para que lo haya teniendo en cuenta Faustino Audí se vendió el vago se vendió Faustino Audino se llama saludos a Tincho de parte de la peña Patulo y un gran abrazo de Toto Folonier hola a todos gente como Tincho Benítez hace grande un club gracias por todo y estamos ansiosos por ascender Gustavo Orellano che como se les nota a ustedes que son de deja puntos suspensivos porque quieren que Tincho diga que ya está que se relaja no chicos vamos a hacer el esfuerzo vamos gato uno más soy Oscar de la peña Patulo este plantel y cuerpo técnico va por más no se relaja vamos por el ascenso gato querido carajo y el domingo el mutio se respeta con fútbol garra goles y suela bueno muy bien hay un amigo en común que tenemos Germán Martínez que me comentó un mensaje para vos que bueno ahora van por el tercer objetivo supongo el primero habrá sido la liga el segundo permaneció y ahora será el ascenso así como te ponen a pieto como compañero en el club así como te ponen a pieto podemos poner a pieto que después que termine la campaña vamos a comer la casa también también Martín Torrilla dice abrazo grande mi amigo gracias a mi porque dice que aprendiste mucho aprendiste mucho de Martín Torrilla vos aprendiste de Martín Torrilla y como te dije hoy de todo se aprende abrazo para Martín Torrilla un amigo un abrazo para él y la familia la pregunta cuando te hiciste cargo en 2016 el equipo también estaba peleando por la permanencia estaba más peleando abajo que arriba y después al año siguiente te tocó salir campeón la realidad fue parecida cuando comenzaste en la liga y cuando comenzaste acá en el torneo federal te tocaron en realidad o sea si son realidades diferentes lo que es liga esto el contexto es diferente pero el presente deportivo era similar a eso si era un plantel muy joven muy joven de la liga que no estaba en un buen momento pero bueno se pudo mantener la categoría los chicos con mucha presión y por ahí estar jugando en algo que con la edad que tenían no era una situación como para ellos digamos y pudieron sostener la categoría y bueno después sí ya se armó un poquito mejor el plantel más concurrencia de chicos y bueno tuvieron la revancha del año anterior de poder ganar la liga y fue algo algo lindo lindo para el club para la liga y para los chicos vos fuiste delantero como esto de convencer a otro delantero que tiene que retroceder varios metros para dar una mano a la mitad de la cancha y después atacar caso Nicolás Ledesma que está jugando de extremo pero yo lo he marcado el chacho donde se paraba para recuperar la pelota y que el equipo quede con cuatro defensores un volante central como el Enzioni y casi con cuatro volantes con Nicolás Ledesma bien te costó convencerlo vos le fuiste mostrando cuál era la idea para que él aporte de su parte no el tema del compromiso de ellos no por ahí costó un poco la manera de jugar si vamos al caso puntual de Nico porque nunca había jugado en esa posición y por ahí se hace difícil automatizar más que nada eso pero por el lado del compromiso no como lo hace él como lo hace que le toque jugar Eker, Noir o Surak y colaboran muchísimo en defensa y eso es importantísimo para el equipo que esté comprometido todo el equipo a la hora de defender y también todo el equipo a la hora de atacar a ver antes esperá antes de despedirlo a Ticho porque ya el programa se nos está yendo ¿cómo esperador? ¿sabes? no está perdiendo tiempo no te iba a decir o sea entre los varios acierto que te guste bueno uno fue el pibe de David y de Correa que lo promoviste de la liga bueno hoy por hoy por más que me has amputado todos hoy por la nota que llegue que lo quiere Patronato o sea es más yo estaría intranquilo si no dijera nada de la nota pero o sea que te leyeron chacho claro este pero ¿qué le decí hoy? bueno a ese pibe que lo vine a ver Olave el domingo y que bueno también se menciona la posibilidad de que Patronato lo está mirando así como lo habrás hablado cuando tuvo que debutar si no la verdad David es un es un pibe muy muy profesional es un chico muy inteligente y le costó muchísimo llegar a este lugar donde hoy se lo ha ganado lo tiene muy merecido si bien no está formado en el club estuvo mucho tiempo en Racing y pudo hacer la formación en otro lugar pero después le tocó pelearla de vuelta bajar a un Federal A no tener la posibilidad y vino con nosotros a la liga que por suerte cayó ahí al club y bueno tratamos de aprovecharlo ya el trabajo que él tenía de antemano y nos ayudó muchísimo fue partícipe fundamental en el campeonato de liga que lograron los chicos y bueno después solo se le fue dando por cuestiones de fútbol ya sea una lesión o porque lo iba demostrando a él con el rendimiento de la posibilidad del Federal A pero es un chico muy que tiene las cosas muy claras muy claras que está muy metido en esto está tranquilo y lógico que es lindo escuchar que por ahí otros equipos se estén fijando en él porque es muy profesional y creo que tiene unas condiciones bárbaras pero bueno hoy está lo hemos charlado de antemano hablé ayer con él muy central el jugador ni con el club por el tema de algún supuesto interés con él no hablé no él me dijo que nadie ha hablado con él lo cual no implica que a Patelato no le interese ya le deja lo de dirigente para que se apure pues se lo van a llevar y no le va a quedar nada al club me hace acordar mucho al arquero ¿se acuerdan de Jorge Herrera al arquero de gimnasia de Concepción Uruguay que no era tan alto no era tan armado pero que atajaba muy bien bueno me hace acordar bueno Matías me lo marcó en su momento a Correa y la verdad que cada vez lo veo más sólido lo veo muy bien es decir muy un arquero muy serio muy serio la verdad que tiene la personalidad que tiene sí sí está muy bien Mati vos le podés explicar a la gente cómo es de ahora en más el formato del campeonato porque se habla de Paraná va a pelear por el segundo ascenso por el segundo ascenso pero hay mucha gente que no tiene muy en cuenta cómo es el tema sí bueno el domingo van a comenzar la serie de playoff en forma simultánea se va a jugar el pentagonal final los cinco equipos mejores posicionados van a jugar todos contra todos una sola rueda bien el ganador de ese pentagonal asciende directamente a la vez nacional primer ascenso exactamente el resto en forma para estudiantes en la Córdoba defensores de Grano y Juan Antonio exactamente después en forma simultánea se van jugando los playoff cuando está Atlético Panamá que le toca a Esportivo Belgrano San Francisco ¿cuántos playoff? son cinco playoff o sea diez diez equipos hay ahora en esos playoff no porque tenés que contar los cuatro equipos que quedan del pentagonal claro más con los cuatro que van a quedar o sea de esa fase que se van a estar sumando en el tercer playoff el tercer playoff tenés que contar a Unión de Sunchales Atlético pasa esta serie el rival será Unión de Sunchales o sea son cinco playoff en forma paralela al pentagonal para tener la posibilidad de posteriormente que termine el pentagonal quedan dos playoff más con todos los que avancen a ver para que la gente vaya haciendo como la gente para que lo que vayan por fácil y listo claro para que hasta el día de ellos jugamos la final y acá está el índole Atlético Paraná para avanzar necesita cinco por favor la gente consejo son complicados son complicados o sea necesita pasar cinco llaves Atlético Paraná para Sondrave Nacional ahí está cinco llaves cinco mano a mano primero tiene que pasar la primera tratar de capitalizar la primera bueno después la segunda y así la primera final para Paraná arranca el próximo domingo 19-30 Nahuel Viñas el árbitro confirmado confirmado también el día y el horario porque algunos suponían que se podía llegar a modificar teniendo en cuenta que Patronato juega a las 15-30 según lo que me informan de la policía no hay ningún problema para brindar los dos servicios así que lindo domingo ver a la cancha acá no se puede el paranaense no puede evitar la posibilidad de ir a la cancha bueno los chicos de los 30 segundos ratificaban eso y subrayaban eso la cantidad de espectadores que tuvo el partido eso está bueno importante para el grupo sí sí la verdad que es lindo ver la cancha sí yo creo que el equipo fue demostrando y con los objetivos también cumplidos y fue un premio para ellos también jugar un partido con la importancia que era con ese marco de público y también es lindo que la gente se acerque en forma de la manera que se que se que se abocó a la cancha el fin de semana y ojalá que ojalá que se repita este fin de semana y que y que acompañe a la gente que es importantísimo a la hora de jugar de local porque la primera vez que veo que un técnico cuando le agarran un poquito de nervio pues te vi y después ¿pusiste a comer girasoles? sí escuchá y te agarró y yo dije es ansiedad eso es ansiedad y te vi ¿sos cabulero? ¿sos cabulero? por momentos sí ¿ah sí? por momentos sí pero pero no no pero está bien en algunas ocasiones no te asegura de nada no te asegura de nada hay un técnico que se ponía nervioso y se ponía a escuchar música con un auricular a casa no tanto no nada con detalles pero nada es parte de un juego nomás que por ahí se corta cuando no ganás lo cortás sí listo ya está bueno Tincho te agradecemos por esta visita para nosotros es un placer tenerte acá felicitarte por el gran laburo tuyo de tu cuerpo técnico y ya de los jugadores y naturalmente como bien lo dijiste para nada va por más así que bueno acompañártelo en lo que viene ahora con con Esportivo El Grano bueno bueno muchas gracias y gracias por la invitación y seguro seguro vamos por más hasta donde donde se dé la posibilidad de llegar pero con mucho compromiso seguramente los jugadores como lo han hecho hasta ahora y una mención especial para ellos que han logrado todo esto totalmente fuerte el aplauso entonces para Tincho que estuvo con nosotros quedate quedate porque Rolo te va a invitar a la picadita que paga todos los martes así que quedate así picamos picamos algo y seguimos hablando de fútbol ya está la picadita del estribo ya está la picadita perfecto ya estamos en la recta final del programa nos quedan algunos minutitos y tenemos que hablar de patronato porque este fin de semana vuelve la Superliga y por eso le quiero pedir a Maxi a Lobito que nos ponga en pantalla no más cómo vienen los partidos cómo se vienen los partidos la próxima jornada fecha 21 ¿no? no estoy mal no estoy errado fecha 21 de la Superliga patronato que tiene esa obligación de bueno tratar de recuperarse recibe a Rosario Central en casa en casa así que bueno ahí está hubo una fecha donde puede surgir el primer descendido si Arsenal pierde la categoría se puede decretar están prácticamente descendidos bueno bueno el viernes arranca la acción Huracán con Banfield Belgrano con Racing ¿vas a ir a Córdoba Rolo? tengo muchas ganas de ir a Córdoba si es que no me voy para otro lado si es que se pierde y nosotros nos quedamos acá laburando el sábado 31 Newls con Tigre Vélez con Estudiantes Gimnasia en la Plata con Argentinos Juniors en Santa Fe Unión San Martín Independiente Atlético Tucumán ¿qué más? ¿qué más? lo que viene lo que viene el domingo va a estar el domingo a las 11 se juega River con Defensa y Justicia en Varela a las 11 de la mañana después tenés antes de Patrato no me acuerdo el partido Patrato 15-30 dale a entrar 17-45 es Boca Talleres ya está lo tengo a Chacho yo tenía a Chacho o sea me falta de las 13-15 que creo que hay dos partidos y el Chico se quedó ahí tildado ya está ya pasó bueno Rolito tenemos los últimos mensajes del programa ya nos estamos despidiendo con esta visita de Tincho muchísimos mensajes se llevó el programa se llevó el programa Tincho bien Tincho encontraste el equipo buena línea de 4 buen medio campo tocando y saliendo rápido y adelante a pelearla vamos Tincho dice Carlos muy bueno el programa gracias por hablar bien del equipo vamos a volver a la Nacional B con el Tincho la Peña Tincho Benítez siempre presente Mauricio Fernández también te manda saludos tu más fiel admirador felicitaciones a Tincho en el Pantel y vamos por el ascenso Alberto Monsi también muchos mensajes de la gente del Gato el decano y la gente de Paraná que siempre está presente con nosotros bueno hablando del tema muchísimas gracias a todos los mensajes de Patronato no la va a tener fácil Patronato no la va a tener fácil por ahí estos días estos días vinieron bien como para trabajar para ajustar algunos detalles después de lo que fue la última presentación para rellenar la cabeza especialmente también y para recuperar a vera y agarrido que no son poca cosa dos cambios seguro Berri y Márquez en la defensa pero me parece que también la mitad de la cancha va a ver y si Garrido está bien va a jugar si Núñez no creo que siga Marquero ni lo mismo no por eso porque hubo un bajón importante excepto en el ataque después va a haber modificaciones en el resto de la leña se cambió el discurso digo a partir de ahora según técnicos llegó en siete finales es la realidad concreta no hay que esperar que el agua te llegue al cuello para empezar a reaccionar creo que puede ser el comienzo depende de patronato digo terminar tranquilo no el torneo eran siete finales la fecha anterior era noche la anterior era nueve pero ojo a ver nosotros cuando estuvimos el martes pasado al aire marcamos los errores que se cometieron ante Racing y al día siguiente justo tuve la posibilidad que en la radio la fiesta del fútbol tuve la posibilidad de charlar con Pompido y él decía que más allá del nivel y la categoría del rival como fue Racing había tenido la posibilidad de ver el partido nuevamente y si coincidía que de cinco de los cinco goles que hizo Racing cuatro habían sido por errores ¿no? por errores en defensa creo que ahí en ese sentido si hay una autocrítica o una autocrítica está bien uno a veces después del partido no tiene un profundo análisis de lo que dejó el partido pero bueno me da la sensación de que después de que pudo ver el partido nuevamente sacó algunas conclusiones u otras conclusiones el técnico Patronato habrá que ver qué es lo que pretende para este partido que para mí también es fundamental recordemos que el domingo no solamente juega Patronato las 15 y 30 sino que una hora antes también juegan dos de los equipos que están perdiendo la categoría Chacarita Arsenal que juegan a la una y creo que el partido volver a triunfar volver a ganar porque ahí está el tema y en casa va a ser fundamental como decamos que Central no tiene el poder individual que tiene Racing pero me parece que viene con un envío anímico importante una serie de jugadores juveniles que le han dado interesantes muy interesantes que hay que tener en el recuerdo nos estamos despediendo tranquilos muchas gracias Mati saludo al tío Nacho que está viendo el programa el tío Nacho para los tres mosqueteros me tiene que más de salud un saludo los tres mosqueteros los tres moscardones no sé ya sé por dónde van a Juan y que hoy cumple 8 meses mi sobrino muy bien y de Artañan lo tenemos Artañan también la banda del quincho 263 mensajes de whatsapp tengo desde que comenzó del quincho desde que comenzó el programa ahora 263 mensajes de whatsapp la banda del quincho no somos tan ocupadísimo si chacho saludo yo a mis hijos como siempre y al soldado que hizo la conscripción con Beto Z le mando un saludo grande gran valor este muchacho siempre al utilero de Paraná a Zárate ya está un saludo tiene a estos muchachos gente nos estamos despidiendo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a todos los que mandaron mensajes y participaron de este programa especial hoy con la presencia de Fernando Tincho vamos a Argentina vamos a Argentina dice Rolo próximo martes a partir de las 23 los esperamos chau 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 ¡Suscríbete al canal!